Alarma el video de una gran fuga de combustible en el Cerro La Guitarra en Tula, Hidalgo. Protección Civil de Tula mantiene elementos en la zona, mientras que en el punto ya se encuentra personal de seguridad física y de ductos de Pemex, quienes ya visualizan y realizan los trabajos necesarios. Hasta el momento no hay situación de mayor riesgo y no es necesario evacuar a la ciudadanía.